Bien, vamos a la segunda parte de las Quintas Moradas, los capítulos 3 y 4. Nos vamos a concentrar en el amor fraterno, pero también vamos a ver qué es la vigilancia interior. Bueno, retomando lo que decíamos el martes pasado, las Quintas Moradas es el lugar de la contemplación, ya es la morada donde comienza la unión, que esta unión es con la persona de Cristo y supone nuestra transformación, que es un don gratuito de Dios, pero pide de nosotros la entrega de nuestra voluntad a la de Dios, a igual que la que se entrega Jesús, hasta las últimas consecuencias. La contemplación hace posible que el Evangelio no sea una ideología, sino una forma de vida, no una imposición de fuera, sino fruto del Espíritu Santo que produce en nosotros, como afirma San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, del 16 al 22. Así que la contemplación existencializa el Evangelio. Así que nuestra existencia se vuelve Evangelio, nos volvamos carne para la Palabra de Dios. Hemos hablado de esto al iniciar este curso de Moradas, como lee Teresa la Palabra de Dios y hace que esta Palabra forme parte de su vida, de su existencia, se convierte en vida en ella. Como encuentra también que esta Palabra amplia resonancias que confirman su itinerario, pero no son simplemente saber de memoria, sino vida actuada en Teresa, existencializada en la Palabra de Dios. Y así como lo hacen Moradas, lo hacen todas las obras de Teresa. De alguna manera, quizá en Moradas no se exprese con mayor precisión, por el hecho que desde que escribe vida hacia Moradas hay un gran progreso interior de Teresa que le permite también mejor expresar esta realidad que ella va vivenciando. En Camino de Perfección nos dice que la Palabra de Dios, el Evangelio, es la que más recoge su vida, o sea, la lleva al encuentro con Él, la concentra en la persona de Cristo. Pero esto significa que a la Palabra de Dios ella no accede como si fuera un libro, ni tampoco accede como si fuera un código de normas a ser, ni tampoco lo percibe como unas narraciones históricas de un tiempo pasado, sino que la percibe como Palabra viva de Dios que le habla a su momento presente y a su realidad vital que en ese momento ella, para redundancia, está viviendo. Santa Teresita tiene una vivencia muy parecida, ella lo narra también. O sea, no acceden a la Palabra de Dios desde la curiosidad, ni desde la necesidad intelectual de comprender algo, sino desde la vida, haciendo que se convierta en vida para ellas la Palabra de Dios. A veces la Palabra de Dios nos suena repetitiva o ya la sabemos y es por eso que no tenemos acceso a ella, porque la hemos dejado en un nivel intelectual, como dice el Papa Francisco, y no la recibimos desde la humildad que le permite llegar hasta el corazón, para que justamente desde allí cree vida. Teresa compara muchas veces la contemplación con el agua que sacia la sed del hombre. Es la imagen que aparece en la Samaritana, es la imagen que aparece aquí en Moradas, aparece en Vida, aparece también en Camino de Perfección. El agua de la contemplación sacia realmente la vida del hombre. El Evangelio es la fuente donde se tiene que beber. En Vida 29.11, toma un salmo, como busca la sierva corrientes de agua, se traduce a la sierva vulnerada, la sierva herida, busca las corrientes de agua. Teresa dice, bueno, la sierva vulnerada, que es el hombre que ha sido tocado por el amor de Dios, puede encontrar, saciar su anhelo, saciar su herida en el Evangelio, la fuente donde puede beber. Y en la primera redacción de Camino de Perfección, la versión más antigua, la del Escorial, abiertamente dice, bendito sea el que nos convida, que vamos a beber en su Evangelio. Nosotros le damos, vayamos a beber en su Evangelio. Camino a la versión del Escorial, primera versión, 31.5. Con esto nos está diciendo que ella no simplemente lee o medita el Evangelio, sino que bebe allí. O sea que está implicando una inmersión completa de su persona en la Palabra de Jesús, que le hace poner en práctica las actitudes vitales que la Palabra de Jesús requiere para su comprensión existencial. Son ansias ardientes de que esa Palabra se inscriba en nuestra carne, se haga realidad en nosotros con toda la fuerza que ella contiene. Porque la Palabra expresa el ser de Jesucristo. Y aquí hay algo profundamente importante de cómo es la persona de Jesucristo, que no se nos puede perder de vista nunca. Jesucristo es el ser para los demás. Él vive para el Padre y vive para los hombres. Es el ser para los demás. Cuando la persona vive esto invertido, lo vive para sí mismo, se convierte en algo sumamente destructivo, ¿verdad? Porque, pongamos un ejemplo, que un médico sea médico para ganar dinero y no para darse a la vida de las personas, ¿no? No le va a importar la persona nunca. O un sacerdote o un religioso que consagra su vida a los demás termine convirtiéndose en alguien que solo espera el aplauso de determinada gente y se termine apegando a un lugar, a una forma y se quede, se haga amigo de esos adulones. Y no sea una persona para los demás. Perciba a los demás como una molestia. Le puede poner la mejor cara de actuación, ¿no? De que está todo bárbaro, qué lindo que sos, qué bueno. Y decirle palabras preciosas. Y después a espaldas de la persona decir cualquier cosa, ¿no? Respectiva. Eso es no ser para los demás. Eso es vaciar de contenido la vida. Vaciar de contenido la vocación. Vaciar de contenido la vida cristiana, ¿no? Jesucristo es el ser para los demás. Y nuestra vida cobra sentido en la medida en que queremos ser de Jesucristo y que sea también una vida para los demás, para Cristo y para los hermanos. Así tiene que suceder con el habitante de estas quintas moradas, el que ha llegado a las habitaciones profundas, el que se ha envuelto en el capullo de seda, como hablábamos en la imagen del martes pasado, que es el mismo Jesucristo. Bueno, vamos a escuchar a Teresa que retoma la imagen del gusánito, pero esta vez mirando la perspectiva de que es para los demás. En 3.1, Quintas Moradas, capítulo 3, parágrafo 1. Pues tornemos a nuestra palomica, ahora la llama palomita, da igual, y veamos algo de lo que Dios da en este estado. Siempre se entiende que ha de procurar ir adelante en el servicio de nuestro Señor y en el conocimiento propio. que si no hace más de recibir esta merced y como cosa ya segura descuidarse en su vida y torcer el camino del cielo que son los mandamientos, acaecerle a lo que a la que sale del gusano que echa la simiente para que produzcan otras y ella queda muerta para siempre. Es decir, si no tuerce la ley del Señor, si no tuerce el camino del Señor, el Señor empieza a producir fruto en la medida que va muriendo. Juan XII, el grano de trigo, queda solo, no produce ningún fruto. Pero si cae y muere en tierra, produce mucho fruto. Y la imagen de la donación total de sí mismo, que no significa que tengo que morir por el martirio, a algunos se les pedirá, pero significa deshacerse permanentemente por los otros. La imagen del grano de trigo es maravillosa porque es algo que se mueve y se convierte en harina y se va moliendo permanentemente, se va a convertir en una harina cada vez más fina y con que va alimentando a los demás. Entonces, la idea es esta, la misma de Juan XII, darse totalmente a los demás. Aunque uno muere, es deshacerse totalmente por los otros. Digo que echa la simiente porque tengo para mí que quiere Dios que no sea dada en balde una marcel tan grande, sino que ya que no se aproveche de ella para sí, aproveche a otros. Que no la acapare para sí misma, sino que sea de provecho para los demás, sea don para los demás. En el libro de la vida, en el capítulo 11, cuando comienza a hablar de los grados de oración, dice que quien se dedica a la oración no queda solo, sino que arrastra a muchos detrás de sí. La vida, al irse unificando, arrastra a muchos detrás de sí. La Madre María de San José, priora de Sevilla, una de las monjas preferidas de la Santa Madre, era dama de compañía de Doña Luisa de la Cerda, una importante esposa del duque de Medina Celi, si no me equivoco, de Medina Cidoña o Medina Celi, bueno, no recuerdo, vivía en Toledo y allí estaba la futura María de San José y ella confiesa en los procesos de canonización de la Santa que lo que la atrajo al Carmelo fue justamente la forma de ser y de tratar de la Madre Teresa de Jesús y de las monjas que estaban con ella. que dice, como vi hasta las piedras. O sea, una afabilidad, un trato exquisito, una personalidad que atraía. Es la persona que ha dejado que la gracia actúe completamente en ella y no vive para sí, sino que vive para los demás. Quiere comunicar la gracia recibida. Porque como queda con estos deseos y virtudes dichas, el tiempo que dura en el bien siempre hace provecho a otras almas y de su calor les pega calor. Y aun cuando le tienen ya perdido, acaece quedar con esa gana de que se aprovechen otros y gusta de dar a entender las mercedes que Dios hace a quien le ama y le sirve. Inmediatamente Teresa evocá su experiencia personal. Yo he conocido persona que le acaecía así, que estando muy perdida, gustaba de que se aprovechasen otras con las mercedes que Dios le había hecho. Y mostrarles el camino de oración a las que no le entendían. E hizo harto provecho, harto. Después le tornó el Señor a dar luz. Verdad es que aún no tenía los efectos que quedan dichos. Mas, ¿cuánto debe haber que los llama el Señor al apostolado como a Judas, comunicando con ellos, y los llama para ser reyes como a Saúl, y después por su culpa se pierden? ¿De dónde sacaremos hermanas que para ir mereciendo más y más y no perdiéndonos como éstos, la seguridad que podemos tener es la obediencia y no torcer de la ley de Dios? Dios, digo a quien hiciera semejantes mercedes y aún a todos. Interesante las dos figuras bíblicas que ha evocado. El apóstol Judas que termina traicionando a Jesús, el rey Saúl que desobedece la voz de Samuel, el último juez de Israel y es rechazado por Dios como rey. En su lugar es ungido rey David. Rey David. O sea, las gracias recibidas no pueden desperdiciarse cuando uno las acapara. Judas, el evangelista Juan dice específicamente que era codicioso. le interesaba su beneficio. El rey Saúl es rechazado por Samuel porque se atreve a ejercer las funciones sacerdotales que no debía ejercer el rey de Israel. Y Samuel le recrimina precisamente que lo que Dios le interesa no son los sacrificios sino la obediencia. Entiéndase como obediencia la expresión de la fe no el mandoneo arbitrario la obediencia de la fe el saber escuchar y saber que uno se realiza más allá de sí mismo. Obediencia viene del latín ob audire escuchar aprender a escuchar aquí está aquí está abajo que aprenda a escuchar en este caso escuchar la voz de Dios y responder en la fe. En la Anunciación María hace un acto de obediencia de fe y Jesús muere en un acto de obediencia de fe no una obediencia al Padre andá morirte a la cruz sino en la fe de saber que el Padre quiere algo más allá que manifieste el amor hasta el extremo. No confundamos las mediaciones o las formas en que terminamos expresando nuestra obediencia que no es Dios que inexorablemente nos impone algo sino que veamos con mirada que Dios está en esas cosas que los hombres provocan retuercen hacen pero que la obediencia de la fe nos hace ir más allá de lo que tenemos delante me permiten ver que Dios está presente en el libro de la vida en el capítulo 13 del 8 al 9 hablan un tono parecido a lo que acaba de decir en Quintas Moradas hablando advirtiendo a las personas a los orantes que no se apuren a convertirse en maestros de nadie pueden aprovechar pero es peligroso ella misma ha narrado que en su perdición en su vida superficial ha podido ser maestra de oración de su propio padre Don Alonso y ha podido ayudar a otras personas en la oración y les hizo mucho bien pero podía haber sido muy peligroso porque la veían hacer aguas a ella le veían hacer aguas por todos lados entonces no hay que apurarse pero tampoco descuidarse nos está poniendo alerta sobre la ansiedad y la precipitación frente ya sea la actividad apostólica o la noble intención de testimoniar la vida cristiana porque la fragilidad que se vive todavía puede perjudicar aun cuando se haga el bien ¿qué era lo que estaba sucediendo? lo que nos estaba diciendo en el libro de la vida que ella como orante todavía no tenía la vida unificada eso era lo que pasaba o sea que había como una separación entre lo que creía y lo que decía y su existir aquí en Moradas nos advierte que pueden perderse los dones recibidos por falta de virtudes sólidas justamente en particular la obediencia de la fe ahora nos está hablando de la madurez del cristiano dijimos que entrar en las quintas Moradas supone la conversión de adultez volverse adulto en la fe esta madurez que nos hace creyentes tal como es la voluntad de Dios va a poner de relieve el amor del prójimo inseparable en la relación con Dios pero Teresa sigue subrayando la necesidad de estar alertas la vigilancia interior pues la vida seguirá siendo lucha y esfuerzo es más nos va a advertir en las séptimas Moradas que si bien en esa altura ya casi de la Unión es casi imposible pecar que nadie esté seguro dice ella que nadie esté seguro la vida seguirá suponiendo esfuerzo, lucha y sobre todo vigilancia recién hemos oído como Judas Iscariote apóstol de los cercanos a Jesús y el rey Saúl perdieron los dones a los que fueron llamados justamente por no vigilar no estar alertas bueno ¿qué es la vigilancia cristiana? sería la pregunta ¿no? sobre todo habla de esta virtud primero la liturgia nos la habla especialmente en tiempo de adviento es el tiempo de vigilancia ¿no? de estar alerta los evangelios de ese tiempo se suceden invitándonos a estar alerta porque el Señor vuelve no solo nos prepara el adviento para la novedad sino para la segunda venida del Señor por eso estar alertas el monacato antiguo especialmente los padres del desierto los grandes padres también como Basilio Manu Agustín de Hipona el Crisóstomo todos todos los padres hablaban de la necesidad de la vigilancia interior y lo hacen desarrollando en las exhortaciones del Nuevo Testamento las de Jesús en las parábolas recordemos también es la exhortación de Jesús en el huerto de los olivos vigilen o velen y onen para no caer en la tentación son las últimas palabras que les dirige a los apóstoles antes de ser arrestados San Pablo insiste mucho en las cartas la necesidad de la vigilancia San Pedro en su primera carta también estén despiertos porque el león el vuestro enemigo el diablo como el león rugiente anda buscando a quien devorar restista le firmes en la fe las cartas de Juan también nos están exhortando a la vigilancia el apocalipsis también nos exhorta a la vigilancia o sea que no se trata de algo marginal sino de algo muy importante sumamente importante la vigilancia que recomienda el Nuevo Testamento se refiere a todo el hombre y afecta a todas las esferas relacionales de la persona la relación consigo mismo la relación con las cosas la relación con los demás y la relación con Dios los padres del desierto ya hemos hablado los hemos nombrado alguna vez aquellos primeros monjes de la historia de la iglesia que vivieron sobre todo en el desierto de Egipto pero han vivido en otros lugares también de oriente hay uno muy especial abba pastor para traducirlo o poemen como lo pueden leer en griego que decía solo tenemos necesidad de un espíritu vigilante dicen uno de sus apotermas o dichos solo tenemos necesidad de un espíritu vigilante san basilio magno gran padre de la iglesia de oriente termina sus reglas morales una obra que escriba preguntándose que es propio del cristiano vigilar cada día y cada hora para estar preparado a cumplir perfectamente lo que agrada a Dios y en una humilía también de basilio magno afirma cuidado contigo mismo sé vigilante así que la vigilancia que nos recomienda la palabra de Dios y nos están señalando los padres no es una simple actitud moral hecha de atención es más es una vigilancia que pide atención que pide cuidado que pide sobriedad movidos por la espera del Señor eso es lo que nos están diciendo pueden recordar las parábolas Mateo 25 la parábola de las de las jóvenes las necias y las las sabias la parábola de los talentos pueden recordar las parábolas del banquete de bodas de Mateo 24 también la advertencia en Lucas de quién es el servidor fiel y prudente a quien el Señor puede poner al frente de su familia para que les reparta la razón a su tiempo que si se descuida puede sucederle algo fatal entonces la vigilancia es sumamente delicada y a tener presente vigilar significa en primer lugar velar estar despierto permanecer alerta la imagen más inmediata es la de la persona que no se deja sorprender por el sueño ante un hecho extraordinario o ante una amenaza o un peligro o gestos más delicados la mamá que vigila al hijo que está jugando o al niño cuando está en cama enfermo esté vigilando cómo van siendo los síntomas así que vigilar exige estar atentos exige ser perspicaces entender lo que acontece ser agudos para intuir la dirección de los acontecimientos y estar preparados para hacer frente a la emergencia pero vigilar en este caso también es vigilar hacia adentro hablamos de vigilancia interior es la capacidad de aprender a reconocer el significado de nuestras emociones de nuestros impulsos nuestras atenciones para no removerlas con apuro anestesiando el disgusto que nos trae porque termina esterilizando la profundidad de la experiencia en que puede introducirnos nosotros que vivimos en una época de consumo superficial de sentimientos nos volvemos muy frágiles atribuirle a la accidental inmediatez de las emociones una función decisiva para nuestra conducta y nuestra identificación nos pone nos expone perdón al grave riesgo de concederle a la presión de las circunstancias un poder absoluto sobre nuestro destino si no estamos vigilantes serán nuestros reflejos condicionados y no nuestro yo más hondo quienes decidan por nosotros y esto es incompatible con la dignidad del hombre y curiosamente muy contradictorio con la defensa celosa de nuestra libertad individual de la esterilidad de las emociones y de la ilusión a la que nos expone una vida sentimental sin discernimiento nos protege el cuidado vigilante también San Benito Abad habla de la necesidad de la vigilancia la recomienda en su regla dice hay un cargo dentro de la comunidad monástica que se llama mayordomo no es Niles es el encargado de dirigir los trabajos de la comunidad distribuir los trabajos dar directrices supervisar que todo vaya marchando o sea está el Abad está el Prior está también el mayordomo que se ocupa de estas tareas y al mayordomo le dice vigile su alma le dice San Benito es decir vigile su espacio interior allí nos encontramos con Dios nos encontramos en contacto con Dios y con lo que somos genuinamente por tanto uno no tiene que limitarse a tomar decisiones y a emprender acciones en el caso justamente del mayordomo o en el caso de nuestra vida sino que se hace del todo imprescindible permanecer en contacto con uno mismo para eso hace falta el recogimiento interior solo se puede estar en verdadera relación con las personas y con las cosas cuando alguien se hace en verdadera relación consigo mismo este aquí un caballito de batalla ¿no? estar bien con uno mismo cuesta mucho porque a veces el enemigo más grande que tenemos no está afuera está adentro no nos queremos y no nos aguantamos así que la vigilancia ya nos está indicando a trabajar para adentro mi hijo a estar bien con uno mismo para poder estar bien en relación con los demás se puede estar en una relación verdadera con las personas y las cosas cuando se está en una verdadera relación con uno mismo y la relación consigo mismo es a la vez relación con Dios nos encontramos con Él sorprende muchísimo la sabiduría de los padres del desierto de los grandes padres de la iglesia podemos decir que los siglos cuarto y quinto son siglos de una producción espiritual impresionante en la iglesia que nos quedan tan lejanos pero han hecho unas observaciones tan finas sobre el ser humano y las cuestiones del corazón hay que pensar los padres del desierto de los grandes monjes y teólogos Juan Casiano o Evagrio Póntico o el mismo San Agustín o San Basilio o Juan Cristo o todo unas observaciones muy finas sobre el ser humano que siguen teniendo valor siguen teniendo valor ellos ellos nos enseñan todo este conjunto de grandes autores que serían innumerables de nombrar que no hay que olvidarse no hay que esconder las propias necesidades las propias pasiones y las propias emociones porque toda acción inconsciente siempre es peligrosa el que desconoce las propias necesidades las va a terminar proyectando sobre los demás y las va a proyectar destructivamente esto ya nos está introduciendo en la posibilidad del amor del prójimo tal como lo pide Jesús o sea que el trabajo va para adentro pero no es para adentro para estar en el monje es para adentro para estar unido a Jesús en el amor al prójimo y los mismos padres y monjes nos enseñan cosas muy sabias e inteligentes hacer lo contrario que hacemos nosotros luchar violentamente contra nuestros pensamientos y sentimientos no nos permite lograr nada al contrario se vuelven en contra lo que podemos hacer es contemplarlos con absoluta calma interior y luego tratarlos adecuadamente esos pensamientos pasiones emociones necesidades es necesario evitar toda valoración sobre los mismos puede darse toda clase de sentimientos que en sí no son malos esto para que no se escandalicen santo Tomás de Aquino mismo decía las pasiones son neutras ni buenas ni malas lo que yo hago con ellas las van a convertir en buenas o malas y acá está recogiendo toda la sabiduría de la iglesia hay que atender a estos padres antiguos Orígenes es otro gran padre bueno todavía no reconocido como padre pobre pero otro gran autor de una hondura impresionante que nos pueden ayudar a descubrir como ellos han observado tan perfectamente bien al hombre y nos ofrecen claves de vida que nos liberan de pesos morales del deber ser heredados de épocas más recientes clases de sentimientos que no son en sí malas sino que todo depende de cómo los trato si uno se enoja con sus pasiones ellas se van a enojar con uno y emplearán toda su energía en contra de la persona al contrario nos enseña entre otros se va agrio póntico ¿no? si las observo con calma y las dejo en paz la persona se puede distanciar de estas pasiones y relativizarlas y luego se libran de ellas van a estar ahí pero no van a dominar a la persona eso es lo interesante acá también juega un papel muy importante la oración que ayuda a tratar ese puré de emociones que tenemos y no sabemos qué hacer y vuelvo a citarlo de Bagrio Póntico la oración será camino hacia la libertad interior no son acumular rezos para que se me pase esto sino ese encuentro con uno mismo y con Dios que permite que la salud de Dios entre en mi vida y Dios pueda ir poniendo orden en mi propia vida bien ahora sí teniendo este antecedente de todo lo que tenemos que trabajar permanentemente de nosotros nos permite entrar en amar al prójimo Teresa nos deja bien claro que el seguimiento de Cristo tiene su desenlace normal y terminal en una misteriosa unión con Él con Cristo lo que implica tres cosas primero el cristiano llega a la unión cuando desde el hondo de su voluntad se conforma toma la forma con la voluntad de Dios es decir entra en una real empatía con la voluntad salvífica desterrar esa palabra bien entendida esta voluntad es la actuación del amor y para la unión con Dios se requiere el amor de Dios y de los hermanos por este amor a los hermanos conocemos si es verdad que amamos a Dios es interesante que hay una evolución en la personal en Teresa cuando tiene siete años se quiere escapar a tierra de moros para que la decapiten por Cristo y así llegar al cielo le hacían devoción a los mártires cuando escribe fundaciones nos dice que más que los mártires le da devoción a los misioneros los santos misioneros aquellos que han podido comunicar el amor de Jesús a los demás y acá hay algo muy interesante porque nosotros tendemos a buscar lo heroico en realidad en nuestro tiempo buscamos más bien lo que deje la huella sea en el apostolario que sea Teresarnos nos habla que lo que busca es comunicar ese amor es más dirá en más de una ocasión invierte términos que no es desadvertido por ella sino que lo está haciendo a propósito y dice tratar de hacer algo por alguien cuando no puede con industria lo hace con oración o sea cuando no lo puede por obra lo hace la oración o sea la oración viene después pero lo primero que intenta es buscar la forma o sea se siente pasión y deseo de hacer las mismas cosas que Jesús hacer el bien al prójimo realmente no refugiarse en un misticismo pseudo-misticismo que me aparta de la realidad y me conformo con la oración sino que trato de hacer el bien en la medida de mis posibilidades en la medida pero en ese dándome totalmente la más cierta señal que a mi parecer hay de si guardamos estas dos cosas el amor de Dios y del prójimo es guardando bien la del amor del prójimo porque si amamos a Dios no se puede saber aunque hay indicios grandes para entender que le amamos más el amor del prójimo sí y están ciertas que mientras más en este os veréis aprovechadas más lo estáis en el amor de Dios porque es tan grande el que su majestad nos tiene que en pago del que le tenemos al prójimo hará que crezca el que tenemos a su majestad por mil maneras en esto yo no puedo dudar importanos mucho andar con gran advertencia como andamos en esto que si es con mucha perfección todo lo tenemos hecho porque creo yo que según es malo nuestro natural que si no es naciendo de raíz del amor de Dios que no llegaremos a tener con perfección el del prójimo pues tanto nos importa esto hermanos procuremos irnos entendiendo en cosas aún menudas y no haciendo caso de unas muy grandes que así por junto vienen en la oración de parecer que haremos y aconteceremos por los prójimos y por un solo un alma que se salve porque si no vienen después conformes las obras no hay para qué creer que lo haremos así gole de la humildad también y de todas las virtudes son grandes los ardiles del demonio que por hacernos entender que tenemos una no la teniendo darán mil vueltas al infierno y tiene razón porque es muy dañoso que nunca estas virtudes fingidas vienen sin alguna vanagloria como son de tal raíz así como las que da Dios están libres de ella ni de soberbia para Teresa el amor del prójimo es entendamos aún en las cosas pequeñas en lo cotidiano y no andemos con grandes ideales de lo que haremos y dejaremos de hacer por los prójimos sino la realidad diaria lo menudo yo gusto algunas veces de ver unas almas que cuando están en oración les parecen que querrían ser abatidas y públicamente afrentadas por Dios y después una falta pequeña encubrirían si pudiesen o que si no lo han hecho y se la cargan Dios no es libre pues mírese mucho quien esto no sufre para no hacer caso de lo que a solas determinó a su parecer que en hecho de verdad no fue determinación de la voluntad que cuando esta hay verdadera es otra cosa sino alguna imaginación que en esta es el demonio sus saltos y engaños y a mujeres o gente sin letras podrá ser podrá ser muchos porque no sabemos entender las diferencias de potencias e imaginación y otras mil cosas que hay interiores este es un mensaje a la inquisición somos tontas y la gente inalfabeta también pero en realidad está diciendo si somos tontas miren lo tonto que somos pero miren que bien que lo explico es un giro interesante para los vigilantes los sensores posibles sensores les dice lo que quieren escuchar no es falsa sino que es cauta es sagaz oh hermanas mías como se ve claro donde está de veras el amor del prójimo en alguna de vosotras y en las que no están con esta perfección si entendéis lo que nos importa esta virtud no traería ese otro estudio cuando yo veo almas muy diligentes a entender la oración que tienen y muy encapotadas cuando están en ella que parece no osambullir ni meñear el pensamiento porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido hace me ver cuan poco entienden el camino por donde se alcanza la unión y piensan que allí está todo el negocio que no hermanas no obras quiere el Señor y que si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella y si tiene algún dolor te duela a ti empatía y si fuera a menester ayunes porque ella coma no tanto por ella como porque sabes que tu Señor quiere aquello esta es la verdadera unión con su voluntad y que si vieres loar mucho a una persona te alegres más mucho que si te lo hacen a ti esto es magnífico ¿no? si veo que otro es alabado me alegre muchísimo más de que si me alaban a mí yo puedo ser feliz de la felicidad del otro acá está el amor del prójimo menos mal que era gente sin letra que no entiende nada esto la verdad es fácil que si hay humildad antes tendrá pena de verselo más esta alegría de que se entiendan las virtudes de las hermanas es gran cosa y cuando vieremos alguna falta en alguna sentirla como si fueran nosotras y encubrirla la caridad cubre la multitud de los pecados dice la Sagrada Escritura o sea la caridad que me alegro de mi hermano pero cuando se ve la falla tratar de encubrirla y sentirla como si fuera propia o sea que qué diferencia y acaba de decir esta es la verdadera unión con Dios lo demás es falso lo demás es ficticio está, está pero si yo me creo muy unido a Dios porque estoy colgado de la araña del techo no tiene nada que ver con lo que Dios se está buscando yo estoy en Dios cuando hago su voluntad estoy amando como Él quiere que ama que ame mucho he dicho en otras partes de esto porque veo hermanas que si hubiese en ello quiebra vamos perdidas plega al Señor nunca la haya que como esto sea yo os digo que no dejéis de alcanzar de su majestad la unión que queda dicha cuando os vieres faltas en esto aunque tengáis devoción y regalos que os parezca habéis llegado ahí y alguna suspensióncilla en la oración de quietud que a algunas luego les parece que está todo hecho creedme que no habéis llegado a la unión y pedid a nuestro Señor que os dé con perfección este amor del prójimo y dejad hacer a su majestad que Él os dará más que sepáis desear como vosotras os esforzáis y procuréis en todo lo que pudieseis en esto y forzar vuestra voluntad para que se haga en todo la de las hermanas aunque perdáis de vuestro derecho y olvidar vuestro bien por el suyo aunque más contradicción nos haga el natural y procurar tomar trabajo por quitarle al prójimo cuando se ofreciere no penséis que no nos ha de costar algo y que lo habéis de ayer todo hecho mirad lo que costó nuestro Esposo el amor que nos tuvo que por librarnos de la muerte la murió tan penosa como muerte de cruz no podía faltar la absoluta referencia a la persona de Cristo uno puede tomar estos parágrafos del 8 al 12 del tercer capítulo de Quintas Moradas e ir poniendo lista los gestos de amor que Teresa nos está pidiendo que todos nos asemejan a Jesús y vamos a descubrir esta es la verdadera unión con Dios amar de esta manera ese saber tener empatía por el otro el saberlo dar al otro alegrarse por el bien del otro tapar las faltas ajenas las pequeñas faltas ayudar al otro a crecer también es una obligación no confundir experiencias subjetivas con la unión con Dios a esforzarse continuamente a que se haga la voluntad de las hermanas aunque se pierda el propio derecho olvidar el propio bien por el bien del otro entonces obra del amor aunque nos haga contradicción al natural quitarle trabajos al prójimo ayudar y que nos va a costar dice así no crean que lo van a encontrar todo hecho y la referencia es Jesús miren lo que costó nuestro esposo el amor que nos tuvo que por librarnos de la muerte la murió tan penosa como muerte de cruz si uno va al evangelio Jesús deja claro que el amor no son sentimientos sino obras de servicio a los hermanos lo más interesante es que Jesús jamás haya definido ni hecho ninguna disquisición sobre qué es el amor Jesús lo ha demostrado Jesús lo ha demostrado dándonos la buena noticia de salvación de que es posible vivir por encima de nuestros egoísmos en las quintales y que podemos vivir como hermanos que merece la pena trabajar y hasta sufrir y que esto se recibe es un anuncio que se recibe con gozo cuando no somos esclavos de otras satisfacciones más ambiciosas aquí también ha quedado claro para Teresa que muchas veces nuestra religiosidad está en planos demasiado externos a nuestra persona el conocimiento la moralidad de las acciones cómo me tengo que guiar en la relación con los demás cuando Jesús nos estalle llevando a más adentro la experiencia del misterio de Dios que nos habita porque guardamos su palabra desde lo más profundo de nuestra persona partir partir esa experiencia del amor de Dios volcarse en experiencia de amar a los otros porque cuando nos reconocemos amados lo primero es el deseo de amar para Jesús el amor sobre todo en los capítulos los discursos de despedida de la última cena Juan del 13 al 17 deja muy claro que cuando está hablando del amor no está hablando de sentimientos sino de obras que son fruto del amor está poniendo en evidencia cómo se comporta el amor desear lo mejor para el otro estar dispuesto a cualquier cosa por él desear dar muy por encima de la necesidad de recibir esa fuerza que mueve estas actitudes estas obras que nombraba Teresa que nombra el Evangelio es a lo que llamamos realmente amor nos veremos el martes entonces para las cestas moradas gracias